Muy buenas a todos, soy Megav, bienvenidos al canal de Megacota Vamos a ir con las predicciones de la tercera jornada No hice de la jornada 2, es que voy hasta arriba con muchos vídeos Pero vamos a hacer las predicciones de la jornada 3, chicos, de la apertura Antes del tema de las predicciones, decir de que Orbelín Pineda ha fichado por el Celta de Vigo Va a jugar en la liga española, va a llegar lo que es en el mercado de invierno Porque ya que no se ha llegado a un acuerdo entre lo que es jugador, Cruz Azul y Celta para que salga ahora en verano Porque el Celta lo estaba buscando ya, lo mismo que a Romo Al final Orbelín Pineda va a llegar al Celta totalmente gratis porque acaba contrato con Cruz Azul Y Cruz Azul no le ha dejado marchar este verano Va a estar jugando con Cruz Azul en esta apertura, pero lo que es en invierno una vez ya ha finalizado la apertura Y cuando llegue el mercado de invierno aquí en España va a recalar al Celta de Vigo totalmente gratis Y Néstor Araujo se va a nacionalizar español para que deje de ocupar esa plaza de extranjero Y entonces Orbelín ocupe esa plaza Así que chicos, va a tener a un compatriota más a Néstor Araujo Orbelín Pineda y quién sabe si Romo Que la cosa es que si Renato Tapia se va del Celta, Romo tiene todas las papeletas para llegar Así que vemos que ocurran Vamos a ver con las predicciones Que empieza hoy ya la jornada 3 Y en el primer partido tenemos un Querétaro-León Querétaro no está cosechando buenos resultados No está bien en este inicio de temporada Pero veremos con lo que pasa Y León, en primer partido perdió por goleada ante Pachuca El segundo lo ganó 2-1 Voy a apostar por una victoria del León Porque por juego y demás y por jugadores Joder, tiene que estar bien Pero ojito que juega fuera de casa Eso también es muy importante Y más ahora que hay público Pero yo creo que va a ganar León Siguiente partido Vale, este es difícil Y diréis, ¿difícil? ¿Pero por qué? Sí, sí El primer partido se juega el jueves a las 9 Vale, pues viernes a las 7 de la tarde Mazatlán-Monterrey Mazatlán, dos jornadas, dos victorias Y una de las victorias fue ante Cruz Azul Y fuera de casa La siguiente, la jornada 2, también ha sido Fuera de casa la victoria 1-2 fue Lo va a tener difícil porque es ante Monterrey Y Monterrey en el primer partido tuvo muchísimas ocasiones No se llevó al final los 3 puntos Y en la segunda jornada Tuvo muchísimas ocasiones Pero solo ganó por un 2-0 Y pudo haber goleado Pero desperdició en muchas ocasiones Monterrey Me gustaría poder hacer aquí como en la quiniela El 1-2 ¿Sabes? Este partido hubieras Este partido era para poner literalmente 1-2 ¿Sabes? De no jugártela De que sea lo que tenga que ser Pero... Voy a decir Monterrey Voy a decir Monterrey Duván Vergara A ver, Monterrey viene jugando muy bien Con muchas ocasiones lo que le falta es finalizar El otro día hizo un doble de Duván Vergara Mazalán Sigo pensando que voy a dar la sorpresa ante Monterrey Y llevarse la victoria también Pero voy a apostar por Monterrey Siguiente partido Necaxa cruzazul Necaxa Último partido ante la América Mereció al menos el empate Si no llegase por Jiménez En la portería Le hubieran caído bastantes goles a lo mejor A la América Aunque bueno, a lo mejor Ochoa también hubiera hecho ese partido Es que no se sabe Pero vamos Que llegas a quitar lo que es A los porteros que tiene la América Y pones a lo mejor otro Y... vamos Le llevo una de goles Necaxa mereció el empate No lo pudo conseguir Se llevó la victoria de la América Y luego cruzazul Que empató ante Santos Laguna Fuera de casa hay que decirlo Sigue teniendo bajas importantes Y... Esto es complicado Esto es complicado porque si no quiere descolgarse ya tan pronto De los puestos de arriba Porque tiene bajas importantes Cruzazul Tiene que conseguir una victoria Está obligadísimo el Cruzazul a conseguir una victoria Pero... Voy a apostar por un empate Voy a apostar por un empate chicos En este partido Si... Es que Cruzazul Fuera de casa encima Ahora... Un empate pero con goles Con goles Siguiente partido Viernes a las 9 de la noche también A la misma hora que el Necaxa Cruzazul Tenemos el Tijuana-Toluca Tijuana Tijuana en el primer partido Perdió Pero... Jugó bien ¿Vale? Jugó bien en el ataque En defensa estuvo mal Pero... Jugó bien en el ataque Y en la segunda jornada No me gustó tanto como en la primera jornada Pero es que se ve que en casa Tijuana se crece Luego Toluca Lleva dos victorias Ganó a Juárez en la primera jornada Fuera de casa Y ganó luego en casa a Tigres 3 a 1 Fue el mismo resultado ¿Vale? Tanto fuera como luego en casa Eh... La cosa es que se enfrenta a Tijuana Y Tijuana en casa Juega muy bien Pero sé que Toluca va a tener sus ocasiones Tiene muy buen equipo Y va con todo Voy a apostar aquí por la sorpresa Va a ganar Tijuana ¿Vale? Voy a apostar aquí por victoria del Tijuana Pero... No descarto que el Toluca gane su partido Porque de verdad tiene muy buen equipo Y lo está haciendo muy bien Toluca lo está haciendo muy bien Siguiente partido El sábado a las 5 de la tarde ¿Vale? Tenemos un Chivas-Juárez Chivas vino de ganar el último partido ante Puebla Juárez no levanta cabeza Y... Sinceramente Aquí es clave Tanto para lo que es Bucetich Como para el Tuca Sería la tercera derrota del Tuca Pero como Chivas Pierda en casa Otra vez Ojito Bucetich Ojito Bucetich Que no se te lance la afición Porque jugando en casa Yo creo que tienes que darles una victoria Y eso que tienes bajas Porque tienen muchas bajas Chivas Pero tiene que ir a por la victoria 100% Veremos si juega otra vez con esa línea de 5 Que le fue muy bien ante Puebla Pero aquí voy a mostrar por victoria de Chivas Siguiente partido El América-Puebla Sábado a las 7 de la tarde A ver América no está jugando bien Hay que reconocerlo América no está jugando bien Pero me está recordando mucho al Real Madrid Que al final tira por individualidades Y al final llega el gol Y se llevan los 3 puntos La casta Como lo decían los aficionados del Madrid Que antiguamente era por casta y por garra Y se llevaban los puntos así Remontando y todo Partidos Y en los minutos finales Pues El América está en ese modo Y el Puebla De verdad Nota mucho las ausencias de Reyes De Ormeño Pero sobre todo la de Omar Fernández En el centro campo Veo muy difícil que Que Puebla vaya Vaya para arriba En esta apertura Veremos Porque Puebla sigo viendo De que es un equipo guerrero y demás Pero es que estas bajas Me ha armado mucho al equipo Hay que ir viendo Conforme vaya avanzando la temporada Sinceramente Yo aquí en este partido Creo que va a ganar el América Pasamos al partido de Tigre-Santos-Laguna Que se juega el sábado a las 9 de la noche Y Santos tiene bajas Eso hay que tenerlo en cuenta Y que juega fuera de casa Y Tigres juega en casa Que también tiene bajas También tiene bajas Pero Juega en casa Yo creo que aquí se va a llevar La victoria Tigres Porque de verdad Si o si necesita ganar Después de ese va a catar Santo Luca Pero Ojito Santos Que no de la sorpresa Que más de Unas sorpresas han llevado Los de Tigres en su casa Pero yo voy a apostar Por victoria de Tigres Porque si no él fuera Viojo Se va a hacer sonar Y bien fuerte Luego Siguiente partido Domingo A las 12 del mediodía Pumas Atlético de San Luis No es por nada Pero Pumas está obligadísimo A ganar O sea Ya aquí no me voy a parar Y analizar que si San Luis O Pumas Sabemos como vienen los dos Sobre todo sabemos como viene Pumas San Luis Ya sabemos de la jornada dos Que empató a uno Está obligadísimo a ganar Pumas No voy a decir más Yo apuesto por victoria de Pumas Porque está 100% obligado a ganar De cualquier manera Pero si tiene que llevar Los tres puntos Sí o sí Es De verdad De pena Que esté en este momento Pumas Y luego el lunes A las 9 de la noche Tenemos un Pachuca Atlas Chicos Este va a ser un partidazo Este va a ser un muy buen partido ¿Vale? El Pachuca Atlas Pachuca Que en la jornada dos Perdió 1-2 Sin embargo En la primera jornada Ganó 4-0 Difícil, eh Difícil Porque el Atlas encima Está jugando muy bien El Atlas está jugando muy bien Y me está gustando Como está jugando Y voy a apostar por victoria del Atlas Fíjate tú Voy a apostar por victoria del Atlas Así que vamos a hacer un repaso Los resultados Querétaro-León Victoria de León Mazatlan-Monterrey Victoria de Monterrey Necaxa Cruz Azul Empate Tijuana-Toluca Victoria de Tijuana Chivas-Juárez Victoria de Chivas América-Puebla Victoria de la América Tigres-Santos-Laguna Victoria de Tigres Sé que va a haber más empates En la jornada Pero hay que ir así A lo mejor se da Quien sabe Pumas-San Luis Victoria de Pumas Y Pachuca Atlas Victoria del Atlas Estas son mis predicciones Muy alocadas Pero es que Tiene que pasar Esto y muchos equipos Que están obligados a ganar Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Comentar Que predicciones tenéis vosotros Como veis en la jornada 3 Suscribiros para más contenido Activar la campanita de notificaciones Muchas gracias a todos los suscriptores A todos los miembros del canal Nos vemos en el próximo vídeo chicos Hasta otra gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!